Esta lista es la fiesta para todos los DJs A tocar DJs, a tocar He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento, si es amor Solo contigo, contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Música Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara ponía, tal vez enloquece de poder Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido que el que amor entrega Tropecé de nuevo y con la misma piedra De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Me cansé de buscarte Porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado Que el amor es de dos Ahora es justo que sepas Que no quiero quererte Búscate otro juguete Yo buscaré el amor Tú y siempre tú Todo a tu antojo A tu egoísmo A tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor De tu amor Lástima Lástima que no lo sabe Cuánto lo amo Que media vida lloviera Porque me amara Que sus ojos me enloquecen Que siempre lo llevo en mi mente Siempre lo tengo presente A donde voy A donde voy Es triste que desperdicie Tanto cariño Este cariño tan puro Que yo le brindo Yo nunca le engañaría Un limpio amor le daría Siempre dispuesta estaría A darle mi amor Lástima que no lo sabe Cuánto lo amo Que con su sola presencia Me haces temblar Si yo tuviera el valor Para decirle que lo amo Seguro que la estuviera Hoy a mi lado Soy la soja de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar Y andas en mí Bebo siempre de tu mar Como sirve en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpables Yo lo soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Música 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 Chice ya, pronto puede aparecer, podría estar enfrente de mí, yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, o 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 tú Es el tristeza Ajá Sí Piensa ya, que me va a llevar a volar, eres la nube de la ilusión, al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos, menos que más de dragones El amor es tan sencillo, abriendo dos corazones ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, o tú, o tú, o tú ¿Acaso eres tú? El dulce Vino mi príncipe esta noche ¿A qué sueles? ¿Tú? ¿O tú?